Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así Hola, ¿qué tal? Soy César Gutiérrez. Nos encontramos con Eliú Padilla, el dueño de esa voz tan cautivadora, tan romántica. Eliú Padilla, ¿cómo es esa emoción que tienes antes de iniciar tu concierto? Es una emoción difícil de describir, la verdad. Es un sentimiento, son emociones, una serie de cosas que siente uno por el cuerpo, hormiguitas en la piel, el nervio, pero a la vez la seguridad y la confianza de que la gente va a aceptar una propuesta musical. Esta noche es para disfrutarse y venimos a agradecer al público su apoyo, como mejor sabemos hacer lo que es cantando y trabajando para ellos. Bien, Eliú Padilla, sin duda eres una persona muy talentosa. Sabemos que te desarrollas como conductor de televisión y también como cantante. ¿Pero qué influyó en ti para decidir tomar esa decisión de ser intérprete en el ámbito musical? Siempre tuve esa inquietud, desde niño quería combinar ambas facetas. Se fue dando con el tiempo y en base a estudios, desde luego también de desenvolvimiento escénico y también algo de interpretación, vocalización y todo esto, a la par como comunicador en radio, en televisión. Entonces realmente es un sueño que se ha vuelto realidad y que bueno que ahora disfrutamos porque los comentarios del público nos favorecen por fortuna. También tenemos conocimiento que es tu segunda producción. Son canciones realmente cautivadoras. ¿Qué es lo que te motiva tanto al romanticismo? ¡Guau! Pues para empezar a hacer un homenaje a grandes intérpretes y a hermosas canciones, no es fácil. Sin embargo, tenemos un estilo propio para hacerlo y creo que a la gente le ha agradado. Soy amante del romanticismo, amante del amor y amante de los grandes intérpretes. Ahora muy a nuestra manera y a nuestro estilo hacemos este disco que la gente tanto nos había pedido, este disco de concepto con canciones baladas de amor de los 70s y 80s. Hemos escuchado que tienes aproximadamente 5 años radicando en la ciudad de Monclova. ¿Por qué, Helio Padilla, por qué realizar este concierto para la gente de esta ciudad? ¿Tienes algún sentimiento especial por la ciudad de Monclova? Gratitud. Y creo que es un valor importantísimo que nadie debemos de perder. Gratitud, humildad, eso son cosas que me tienen bien puestos los pies en la tierra y sinceramente agradecer con este concierto el apoyo a la gente en mi trabajo como comunicador en radio, ahora también en televisión y dentro de esta faceta musical. Entonces realmente es agradeciendo a Monclova y a todo el público de la región su aceptación. En algunos casos es difícil llegar a hacer lo que uno quiere, lo que uno anhela, desea. ¿Qué tan complicado fue el inicio de Helio Padilla en su profesión? Fíjate que no fue tan complicado porque afortunadamente Dios fue poniendo los medios y las personas como hasta hoy por hoy sigue haciéndolo. Yo la verdad agradezco a Dios todos los días el don que me ha dado que pueda yo compartirlo con toda la gente y sobre todo que de alguna manera pueda yo seguir agradeciendo con mi canto y con mi voz a Dios esta fortuna maravillosa de cantar, de cumplir 23 años como comunicador el próximo 18 de junio. Entonces de alguna manera los dones son para compartirse y eso es una bendición y Dios pone los medios y el tiempo perfecto para que las cosas se den y fluyan. Helio Padilla sinceramente te considero una persona emprendedora, un hombre multifacético. ¿Qué proyectos, qué planes están a la puerta para Helio Padilla? ¿Qué viene? Sigue la gira, seguimos en promoción de este nuevo disco homónimo, Helio Padilla, La Bosque Cautiva. Sigue la gira, siguen presentaciones importantes, festivales, eventos privados, una gira importante por todo el estado de Coahuila que la gente nos está pidiendo en muchos lugares por fortuna. Hay planes en la actuación, hay muchos planes mucho muy interesantes que estamos tratando de concretar en lo posible y seguir trabajando y agradeciendo al público todo su cariño. Bien, concluyendo así nuestra entrevista con Helio Padilla, sinceramente Helio, muchas gracias por ser como eres, tan emprendedor, tan entusiasta, eres de muy buen ejemplo para todos. Muchas gracias y que te vaya muy bien en tu concierto, Dios te bendiga. Al contrario, muchas gracias, Dios les bendiga a todos y espero seguir contando con su apoyo. Un beso, su amigo Helio Padilla, La Bosque Cautiva. Hola, 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 hola. Nos acarician todo, preguntas, y tus preguntas son, ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿Cuándo te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. ¡Yup!